Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Encuentro Digital en Tierra. Tenemos el placer de que nos acompañe un campeón del mundo. Nuestros hangouts que organizamos en Tierra. Las protagonistas, si no sois vosotros. Vamos a ir presentando a cada uno de los que van a participar en este Encuentro Digital. A través de su webcam en su casa. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de preguntarte. ¿Qué estabas comiendo, Natalia? Te hemos visto aquí, te hemos pillado, Natalia. Que aproveche. Todo un placer poder hablar contigo esta tarde. Soy la caña sobre ser el mejor fan club del mundo con mucha, mucha diferencia. ¿Cuánto os cuesta rodar un episodio de la que se avecina? Entre dos y quince días por capítulo. ¿Después de dos gintones nos pusimos a escribir ahí cosillas? Sería como cantar jota sos flamenco en inglés. No lo hacemos tan mal. Es importante que enojamos nuestros proyectos nosotros y los defendamos como se tiene que ver. Gracias a todos por estar allí. Gracias a todos. El sistema está bien. Un día a la semana, los espectadores y que pueden estar aquí colocados todos, ¿no? El sistema lo voy a copiar. El sistema lo voy a copiar.